Bienvenidos y bienvenidas, empezamos. Como sabéis esta es la segunda sesión del ciclo que estamos haciendo con esta idea que tenemos desde las organizaciones que estamos montando este ciclo que son el Observatorio en la Deuda y la Globalización, Ecologistas en Acción y Omal. Hacemos un análisis un poco de que vivimos en un momento de múltiples emergencias desde climática, sanitaria, económica, estaréis de acuerdo también ambiental, de cuidados y esto está afectando a los colectivos sobre todo más vulnerables. Pero dentro de intentar salir de estas crisis, tanto sobre todo la sanitaria como la climática, etc., vemos una oleada de rescates, que es lo que vamos a hablar específicamente hoy, que pueden ir a apuntalar, y ya lo están haciendo, a las élites económicas y financieras. Entonces, para entender qué es este rescate, cómo funciona, hemos estado trabajando con este grupo de organizaciones que os comentaba, para ver, bueno, esto que tenemos una movilización de dinero sin precedentes, sobre todo lo que necesitamos hoy desde el punto de vista de la Unión Europea, que es lo que se llama, y que seguramente ya lo sabéis, el Next Generation EU, y es esta movilización muy rápida de dinero, que además puede ir ligada a un lavado de cara verde, al greenwashing, ¿no?, que se llama. Por eso, para entender qué significan estos rescates, para poder formarnos, para poder incidir, para poder entenderlos mejor, es por lo que organizamos este ciclo. Por si no lo habéis visto, empezamos con un webinar, que daba así como un poco de contexto, sobre todo encarado al Next Generation EU, y después hemos empezado a hacer este ciclo, que tiene tres sesiones, el primero fue el viernes pasado, donde empezamos a entender cómo conectar distintas crisis, pues la crisis de 2008 y las antiguas, conllevando a Fresnillo, y nos quedan dos sesiones más, la de hoy y la de mañana por la mañana, que esperamos que estéis ahí también, aunque sea sábado. Por lo tanto, hoy, y es así una sesión bastante estrella, es entender bien qué es este proceso de rescate europeo, de Next Generation EU, y para eso, bueno, tenemos aquí a nuestros ponentes y a todo el equipo, facilitando para que sea posible. Voy a presentaros primero al equipo que está por aquí, y después a explicaros la sesión de hoy, y después ya pues que empiecen. Primero, yo estoy Ana, del Observatorio de la Deuda, y de ponentes hoy tenemos dos compañeras mías, Alfonso Pérez y a Nicolás Xerga. De técnico de backup tenemos a Josep, que son esas cosas que no se ven, pero que son súper importantes. Y además tenemos un grupo de facilitadores, que os están hablando ya por el chat y se han puesto así nombres de facilitador, uno o dos, también están por el YouTube, aunque solo al principio para deciros que os vengáis a Zoom. Lo importante de hoy, como decía al principio, como tenemos grupos de trabajo y así nos gustaría que fuera más bien en Zoom. Si simplemente quieres ser espectador, está bien, que te quedes en YouTube, está perfecto. Pues como decía, tenemos aquí gente facilitando, que estará contestando vuestras preguntas, que son Luis y Samuel, de Ecologistas en Acción, y Edu, de Lodegé. Y finalmente gente apuntando, tomando todos los apuntes para que después podamos hacer un retorno. Y hay Joana y Birch por aquí también escondidas apuntando. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a empezar con una presentación de Alphonse, que explicará un poco la lógica, la estructura del Next Generation EU, así como para empezar. Mientras él va hablando, podéis hacer todas las preguntas que queráis en el chat de Zoom, y nosotros las vamos recogiendo, y las serán pasando, y yo las voy a transmitir luego a Alphonse. Así hacemos como nada, un momento de diez minutos así de preguntas. Una vez de esta primera parte, pasamos a la segunda, en que Nicola nos va a explicar, más bien, pues qué puede suponer esos rescates, qué respuestas se están dando, etc. Y después de esto pasaremos a los grupos. Y aquí esto es lo importante, porque esto lo van a hacer en Zoom, vamos a estar veinticinco minutos debatiendo, y os explicaré luego bien qué vamos a dematir, si no es demasiada información. Y después volveremos otra vez a la sala principal, y de ahí, pues, socializaremos un poco el trabajo que hemos hecho, y comentaremos. Así que nada, yo creo que con esto, si tenéis preguntas de la estructura, lo podéis hacer por el chat. De momento, le paso la palabra a mi compañero Alphonse, que empiece a explicarnos un poco qué son esos rescates del Next Generation EU. Vale, entonces, gracias, Ana. Buenas tardes. Buenas tardes. Primero de todo, pues, agradeceros a todas que estéis atendiendo a este webinar, un viernes por la tarde, y también desear que estéis lo mejor posible, ¿no?, dentro de la situación que estamos viviendo. Pues, ahora, mi misión en el rato de charla es explicar un poco el instrumento del Next Generation EU. Voy a intentar ir lentamente, no voy a profundizar mucho en terminografía demasiado técnica, pero sí explicar un poco el contexto que en Global Next Generation EU, algunos de los detalles más destacados, y luego también acabaré haciendo alguna reflexión de cómo conecta tanto la recuperación económica como este instrumento con el plan del European Green Deal, ¿no?, del Green Deal, que muchas de vosotros habéis preguntado. Bueno, pero yo esto, ¿cómo en qué se corresponde y se sincroniza con el Green New Deal? Para hacerlo, voy a compartir una presentación, que si la tecnología se porta bien. Compartir pantalla. Compartir. Un segundo. Entiendo que sí que estáis viendo la pantalla. Estáis viendo mi presentación. Vale, perfecto. Bueno, pues, Next Generation EU. Bueno, ya veis aquí, he cogido simplemente una foto de... Un segundo, voy a encenderme el cronómetro, por si acaso. Bueno, pues eso, he escogido la foto misma del Next Generation EU para que veáis cómo representa la Unión Europea este instrumento, ¿no? Pues, haría un niño, familias, un poco como parece, como investigación científica, luego una persona con un móvil. Quizás la única cosa que corresponde realmente al contenido del Next Generation EU es la persona con el móvil, ¿no? Pero no tiene demasiado de investigación ni tampoco, bueno, de la representación de cuidados que da esta imagen. Vale, mira, esta primera transparencia es una transparencia que seguramente todas podemos ir alimentando con algunos hitos de las cosas que han pasado en los pocos meses que estamos bajo la pandemia y sobre todo para describir un poco qué ha pasado en términos económicos en estos últimos meses, ¿no? Si pudiéramos describirlo de esta manera, que es una descripción, pues eso, para poder explicar, ¿no? Que tiene, pues, tiene que algunas cosas aún se tienen que ajustar un poco, sí que podríamos decir como que ha habido dos etapas diferenciadas, pero que también se solapan entre ellas. Ha habido una primera etapa que podríamos marcar desde, si fijáis la línea de tiempo arriba, veis que la OMS declaró la pandemia el 11 de marzo, 14 de marzo, si no recuerdo mal, empezaron los primeros confinamientos y poco después ya empezaron, ¿no? Los rescates a empresas, pero también los ERTE y todo ese volumen de dinero público puesto al servicio de diferentes cosas del sector del trabajo y de la economía, ¿sí? En esa primera etapa de rescates, pues, hubieron pensado en un montón de actores que hicieron un montón de acciones con formatos diferentes para salvar la economía, ¿sí? Desde el Banco Central Europeo que intensificó un programa de compra de bonos que ya tenía desde el 2014 de bonos corporativos y soberanos bajo el nombre de un programa de la pandemia. Luego el Banco Europeo de Inversiones, un Banco Público Europeo inyectó liquidez a los bancos privados y públicos. En el Estado, el ICO hizo préstamos y avales. En total, esa movilización de dinero por parte de las instituciones europeas y de todos los Estados miembros de la Unión Europea se podía calcular en unos 5.5 billones de euros, como decía, en diferentes formatos. 5.5 billones de euros, o sea, como contamos nosotros, no anglosajones, sino millones de millones de euros. Eso en un lapso de tiempo muy pequeño. Es para darnos cuenta en la cantidad de dinero que se volcó. Esa primera etapa de rescates, si os fijáis en esta infografía un poco profesional, dijéramos, amateur, que he hecho, ¿no? En esta primera etapa se va diluyendo porque es verdad que ahora no está tan presente los rescates, pero en cualquier... Eso que se dice lo de calmar los mercados, en el momento que se intranquilicen los mercados o que las empresas tengan problemas, puede haber una segunda ola de rescates. Pero de momento, esta fase ha dejado más protagonismo a una segunda fase que podríamos llamar que es la fase de recuperación. Ahí es donde entra este instrumento que es el que vamos a hablar hoy y nos vamos a centrar mucho en la segunda etapa, que es la etapa de recuperación. Y está este instrumento, que es como se le denomina, instrumento Next Generation EU, que se hizo público o aprobó el 21 de julio de este año, pero que sobre todo se está hablando de él a partir de septiembre. Está dotado con 750.000 millones de euros, que es mucho dinero, para ejecutar en principio hasta el 2023. En proyectos y en reformas. Eso luego entraremos con más detalle. Y una de las cosas que es más atractiva y por la cual también están corriendo los Estados miembros de la Unión Europea para poder capturar el dinero del Next Generation EU, es que es verdad que hay 360.000 millones de euros que son en préstamos, pero también hay 390.000 millones de euros que son de inyección directa, o sea, sin retorno. Subvenciones. Lo que hace muy atractivo para los Estados este fondo. Y luego hay otra etapa, la tercera, que no entraremos en tanta profundidad, que viene en relación de mantener un ojo crítico con toda esta infraestructura o esta estructura financiera europea, porque no deja de estar bajo la estructura de la Unión Europea. Y si os fijáis, el 23 de marzo de este año, muy junto con las primeras ovas de confinamientos, se suspendió el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea, la piedra angular del sistema de control de las economías por parte de Bruselas, de las economías de los Estados miembros. Este pacto está suspendido, por tanto, los Estados pueden superar sus techos de déficit, esos techos que permiten, bueno, que marcaron las normas de austeridad. Ese pacto está suspendido, pero no sabemos cuándo se volverá a activar y cuando se vuelva a activar, pues evidentemente, si se tiene que reajustar la deuda, los déficits de los países a lo que dice el Pacto de Estabilidad, podemos tener un problema futuro de endeudamiento. Por eso lo ponemos ahí, que esto puede ser para el 2022 o 2023, pero que hay que tener que presente que esto puede pasar. La primera etapa, creo que, perdonad, aquí hay mucha información, pero eso es para, yo creo que ya lo explicó Nicola en el primer webinar, y básicamente es para explicar que la primera etapa, la de rescate, fue una etapa con el color que le pintamos, una etapa gris. No tenía condicionalidades, por tanto, ni condicionalidades de exclusión, por tanto, las grandes empresas, algunas del sector fósil, pudieron recoger dinero de diferentes instituciones, como el Banco Central Europeo, el Banco Europeo de Inversiones, también de ICO, o sea, que ahí hay empresas del sector fósil, de aerolíneas, esa fue la primera ola que le hemos llamado la ola de rescates, que se caracteriza por eso, por no tener ningún tipo de condiciones, y de condiciones de exclusión, ya sean climáticas, medioambientales, de derechos humanos, sociales y de género, y bueno, y ese fue el primer reclamo que hicimos en una primera campaña, que estos rescates de la economía deberían de ir con unos condicionantes muy fuertes, por ejemplo, que las empresas no pudieran repartir dividendos, o que no tributaran en paraísos fiscales, porque lo que podríamos hacer es inyectar dinero público por un lado, y que luego se lo repartieran los accionistas por el otro. Esa fue esa primera etapa. Pero hoy nos vamos a centrar, como decía, en la segunda etapa, que es la etapa de recuperación, donde aparece este instrumento, el Next Generation EU, que aquí os he puesto la definición tal como lo define la Comisión Europea, es un instrumento de recuperación temporal, porque tiene un tiempo concreto, dotado con 750.000 millones de euros, que permitirá a la Comisión recaudar fondos en el mercado de capitales, ahora entremos un momento en eso, ayudará a reparar el daño económico y social inmediato provocado por la pandemia del coronavirus. Después de la COVID-19, Europa será más verde, más digital, más resistente, y se adaptará mejor a los desafíos actuales y futuros. Creo que esta frase es una declaración de intenciones que vamos a recoger luego en otra parte de la presentación, porque esto es lo que hace que este plan de recuperación sea sustancialmente diferente con los planes de recuperación de otros periodos históricos de crisis económicas, sobre todo por el tema de la modernización de la economía y por poner la palabra verde muy de manera central. Vale, solo un apunte, porque creíamos importante decir, bueno, ¿qué quiere decir esto de recaudar fondos en el mercado de capitales? Habréis oído que la Unión Europea emite bonos, emite bonos, los venden a los mercados de capitales y recoge dinero para financiarse, ¿vale? Esa sería una manera fácil de explicarlo. Como hay veces que este tipo de tecnicismos, igual todos aquí sabéis perfectamente lo que quiere decir emitir un bono, pero igualmente no está nunca de más poner un ejemplo, porque yo pongo un ejemplo de cómo yo aprendí y quería decir emiter bonos. Yo recuerdo que cuando empezaba a meterme en el mundo financiero y veía la emisión de deuda, la emisión de bonos, pues siempre me preguntaba qué era realmente y entonces recordé cuando yo tenía 20 años en mi pueblo en Villanueva de Gertrú que nosotros en un grupo de amigos que recorramos un espacio para jóvenes emitimos bonos que básicamente lo que hicimos fue queríamos comprar un equipo de música para un espacio y lo que hicimos fue coger unos papeles poner en un papel esto es un bono de ayuda para comprar un equipo de música para este local que podréis luego gozar todos y todas y lo que hicimos es entre amigos y redes de amigos y amigas pues vender esos bonos a cambio de 20 euros en ese caso y pudimos comprar el equipo de música bueno ese ejemplo que puede parecer como muy local y muy simple a mí me hizo entender lo que quería decir emitir bonos básicamente lo que está haciendo es esto hace unos papeles emite unos papeles donde dice el valor del bono en este caso hay unos intereses evidentemente nosotros no pagábamos intereses los intereses dijéramos que la gente pudiera gozar del equipo de música en el local pero esos bonos que se venden en los mercados de capitales que básicamente que los compran pues esos fondos de inversión fondos de pensiones eso básicamente es lo que sirve para financiar luego este Next Generation EU ¿vale? otra cosa importante también a nivel de luego cuando salen las noticias poder entender cuando están hablando de Next Generation EU porque ahora quizás está más presente hablar de los planes de recuperación bueno hablan de fondos europeos están hablando de Next Generation EU cuando hablan de recuperación y resiliencia están hablando del Next Generation EU porque si os fijáis el Next Generation EU es un instrumento de instrumentos es decir tiene muchos tiene diferentes fondos dentro del cual el más importante es el Recovery and Resilience Facility pero bueno tiene el Rescue EU React EU Invest EU Horizon Europe uno también relacionado con agricultura y el Just Transition Fund en total son 750.000 millones de euros pero si os fijáis dijéramos que el instrumento de todos los instrumentos el estrella es el Recovery and Resilience Facility que tiene 672.000 millones de euros o sea más del 90% del presupuesto total del Next Generation EU y es ahí precisamente donde se presentan esos planes nacionales de recuperación y resiliencia por ejemplo el Plan Español que se presentó el 7 de octubre con una ceremonia que la verdad no sé si lo visteis un pianista primero luego el Pedro Sánchez salía ahí con un escenario como de muy muy pomposo y muy de importancia realmente esto forma parte de la gesticulación política pero es verdad que también se puede leer como si realmente es un momento importante porque el Estado Español estaba intentando capturar mucho dinero a través de este fondo de hecho son 140.000 millones de euros de los cuales más o menos 70.000 millones de euros serían en subvenciones 72.000 70.000 ¿vale? pues esos planes nacionales que se tienen que presentar a la comisión para conseguir agarrar dinero de aquí del Recovery and Resilience Facility fijaros tiene que ser un mínimo de 40% en inversiones verdes en inversiones y reformas verdes un 40% de ese dinero es muchísimo dinero y en el desglose tiene que haber un 37% mínimo un 37% de clima y mínimo un 10% de biodiversidad ¿no? y puede haber un cierto solapamiento y por eso el mínimo en total es un 40% pero un 40% es mucho de proporción y además también está el principio de do not significantly arm o sea que no puedes estar financiando un proyecto verde por un lado y en el mismo fondo financiar para explicarlo rápido un proyecto de carbón por tanto la caracterización de este instrumento Recovery and Resilience Facility y de todo el Next Generation EU es con esa visión que ponían antes de modernizar la economía y hacerla verde y también hay un 20% de digitalización que es un tema de un dato importante y relevante porque además la digitalización forma parte de un poco de manera transversal de todo el proyecto del Next Generation EU porque forma parte de esa idea de la modernización de la economía y ahí se está ahora como elaborando o ampliando un consenso muy generalizado de que la recuperación tiene que ser verde podéis ver un montón de anuncios de instituciones internacionales bueno de la Unión Europea lo estamos diciendo ahora mismo pero también del Fondo Monetario Internacional de la OCDE luego hay como diferentes alianzas de empresas aquí he puesto una Green Recovery Alliance pero hay otras muchas declaraciones de algunas empresas en tiempo de pandemia que prometen la neutralidad climática para el 2050 y como se está ampliando ese consenso de que esta recuperación por lo menos en Europa tiene que ser una recuperación verde y después los términos del verde y las tonalidades del verde pueden ser muchas y muy diferentes pero hay ese consenso y también como preguntabais mucho sobre el European Green Deal pues básicamente es que el European Green Deal se está se está como posicionando como el plan de la estrategia de recuperación fijaros que el European Green Deal como tal viene del New Deal de Roosevelt y luego bueno refrito por Horacio Cortez incluso por Bernie Sanders con diferentes propuestas pero básicamente es un plan de reforma económica y un plan de reforma y también de recuperación en cierto sentido por tanto encaja y sincroniza muy bien con esa necesidad que hay ahora de recuperar la economía o sea dicho de otra manera en otro momento se puede haber dicho bueno esto del European Green Deal lo dejamos en un en un en un cajón y nos dedicamos a recuperar la economía pues de la manera como ha sido la fase más de rescate con una economía gris pero realmente no o sea realmente la apuesta está siendo hacia recuperarla de manera verde eso también tiene tiene diferentes lecturas también lecturas geopolíticas de escenarios globales Europa piensa que de esta manera puede recuperar un poco protagonismo a nivel internacional con entre entre las dos superpotencias Estados Unidos y China hace un paso adelante se podría leer de esta manera luego tiene algunos problemas en las cadenas de suministro de materiales para poder hacer ese tipo de aseveraciones pero sí que la apuesta es para tener un reposicionamiento y para liderar como bloque económico la transición ecológica en el sentido que la entiende evidentemente la Unión Europea vale los proyectos dentro de este Recovery and Resilience Plan pues son proyectos muy de base tecnológica pues eso energías renovables eficiencia energética sostenibilidad del transporte pues líneas de banda ancha 5G modernización y digitalización datos en la nube y también una parte de Reskill o sea de reeducar a los trabajadores y trabajadoras porque esa modernización las puede dejar fuera ya os digo que también aquí hay un problema de división sexual del trabajo porque lo que se está proponiendo para futuro básicamente son trabajos la digitalización son trabajos muy masculinizados y bueno también hay otras agendas detrás de reestructuración del personal de las plantillas de la empresa porque la digitalización lo que hace es poner más máquinas y sacar personas pero bueno el trámite europeo para conseguir ese dinero para conseguir ese dinero pues básicamente es un trámite no sé si se dice la fast track pero bastante rápido en el sentido de que se hizo público en julio ahora realmente no hay ninguna claridad de cuál es el procedimiento ni nacional ni de las comunidades autónomas por lo menos en Cataluña de Estado no sabemos bien bien aún cómo va a ser ese proceso se están recogiendo proyectos pero no sabemos muy bien cómo va a ser lo que sí sabemos es que el plazo se agota el 30 de abril del 2021 de presentar los proyectos nacionales a la comisión de hecho en términos legales a partir del 1 de junio perdón el 1 de enero si se cumple la aprobación de la regulación ya se podrían presentar los planes definitivos lo que está pasando ahora es básicamente que hay como una una evaluación de los de algunos tracks de algunos borradores que puedan presentar los estados luego de cuando se presenten pues la comisión europea hace hace como un vaivén de opinión con la economic and financial con el comité económico financiero luego cuando pase ese filtro se pasa al consejo al consejo europeo que en principio en cuatro semanas habría de probar el proyecto y a partir de ahí se pondrían las fechas y los hitos para el desembolso de dinero difícilmente el dinero podrá llegar antes del segundo semestre del 2021 más o menos por el cálculo que se viene sumando los periodos que aquí se exponen luego si para poner un poco llevo 18 minutos en teoría tendría que acabar en dos para poner algunos ejemplos también de proyectos porque para hablar un poco concretamente qué quiere decir este plan y aquí voy a poner un informe que sacó una consultoría que es Ernest & Young que para nada tiene que ser finalmente los proyectos que se aprueben pero sí que te da una idea muy del tipo de proyectos porque si algo saben las consultoras precisamente es interpretar lo que se está pidiendo para poder posicionar proyectos pues Ernest & Young hizo en cuatro semanas evaluó mil proyectos de sus clientes para ver cuáles daban las oportunidades a corto plazo de financiación y los proyectos que estaban listos para invertir y salen un montón de proyectos diferentes algunos que pueden generar incluso algunas simpatías hay proyectos de grandes empresas está Iberdrola está Inditex está Enel pero también hay proyectos de municipalidades hay municipios y grandes ciudades que aprovechan el dinero del Next Generation que podrían aprovechar el dinero del Next Generation pues para mejorar su flota de transportes y hacer autobuses eléctricos también hay muchos proyectos relacionados con la producción de hidrógeno como tengo poco tiempo voy tirando para adelante bueno aquí vemos por ejemplo en España perdonad que he hecho copia y pega pues tenemos un proyecto en la ciudad de Madrid con Ferrovial porque eso sí hay muchas colaboraciones público-privadas aquí pues de infraestructuras verdes y de enverdecer lo urbano en la ciudad de Madrid no sé en manos de Almeida que quiere decir exactamente esto pero bueno aquí tenéis 15.000 millones 15 millones de euros perdón esto es pequeño luego hay la línea la línea 3 del método de Sevilla con 1.500 millones de euros esto sí que es un proyecto directamente de colaboración público-privada un proyecto de Nelenteruel un proyecto de Nagast de hidrógeno para exportación o sea generarlo en España para exportar y luego el más curioso que es el de Inditex para hacer un nuevo un nuevo edificio de oficinas con los mejores estándares no sé si desde el Next Generation y yo le vamos a pagar la oficina a Mancia Ortega pero básicamente aquí parece que lo insinúa en Cataluña también hay muchos proyectos de pues mucho relacionado con tecnología o sea pues desde 5G generación de energía verde infraestructuras todo esto y con esto voy a acabar ya que es un poco la relación la relación del Next Generation con el European Green Deal y esto ya casi que lo he explicado antes el European Green Deal comprende aquí hay mucha información también comprende muchas cosas o comprendía muchas cosas pero básicamente o principalmente lo que era es una estrategia de crecimiento de financiación de modernización verde digital de la economía y de trabajos futuros por tanto es que encaja muy bien o sea que la estrategia de recuperación verde se ha convertido en el European Green Deal el European Green Deal es la estrategia de crecimiento perdón de recuperación verde que estará más o menos presente dijéramos se dirá más o menos el European Green Deal pero es el marco de referencia para la recuperación verde ahora mismo en Europa bueno esto no hace falta y luego sí que plantear algunos algunas problemáticas que generan o sea cómo se está planteando la recuperación verde desde otra vez la creencia del crecimiento verde y la posibilidad de desacoplar el crecimiento del consumo de materia y energía y de la emisión de residuos luego también que toda esa base tecnológica tiene un extractivismo relacionado un extractivismo que le podemos llamar verde pero que tiene los impactos que tiene el extractivismo gris o marrón y luego que cuando hablamos de trabajo futuro lo que os he comentado antes trabajo futuro está muy relacionado con digitalización y las agendas de las grandes empresas digitalización también la tiene muy conectada con reestructuraciones de plantilla es verdad que una parte de la plantilla se puede formar pero otra pueden haber máquinas haciendo el trabajo de las personas y hay una alta masculinización de estos lugares de trabajo y yo con esto acabaría muchas gracias perfecto gracias Alfonso tenemos una pregunta concreta que si creemos que podemos contestar ahora porque estamos viendo que hay muchas preguntas que están saliendo ahora que en verdad Nicola las va a contestar con la siguiente presentación así que Alfonso te hago una pregunta concreta y después pasamos ya a Nicola y así como ya enganchamos con el resto de preguntas pues tenemos a Dani de la FEDE que te preguntaba ¿por qué? si la suspensión del pacto de estabilidad y crecimiento se hizo en marzo de 2020 y en cambio España no lo utiliza inmediatamente a ver qué opinas No lo utiliza inmediatamente pues no sé en qué punto o sea en cuánto está el déficit del Estado español ahora mismo es verdad que se muestra se ha mostrado muy cauto a la hora el Estado se ha mostrado muy cauto a la hora de poder acceder al dinero que no sea la parte de subvención directa porque sabe que la parte de préstamos luego genera problemas futuros pero no sabría contestar más allá de por qué el Estado está haciendo o no haciendo uso de ese pacto de estabilidad está claro que eso le permitiría pues hacer un volumen de gasto muchísimo más grande y también una cosa curiosa de ver porque el Estado español está pidiendo dinero para el Next Generation y yo pero fijaros que todos los proyectos que hemos estado planteando aquí son de sectores muy tecnológicos o sea el sector de la salud por ejemplo no está muy presente es decir si se se puede endeudar se podría endeudar a través de o se puede pedir subvenciones también se puede endeudar a través de este fondo de financiación pero también podríamos reclamar que lo hiciera para los sectores que se han que se han visibilizado como los más vitales importantes ¿no? bueno creo que hay cierto yo creo que hay cierto miedo de lo que pueda pasar en el futuro cuando se reactive el pacto de estabilidad y que estos fondos explicará un poco la Nicola no vienen desligados o sea habían ligados del semestre europeo y vienen con unas condicionalidades fuertes por parte de Europa o sea son fondos que vienen con una supervisión y control fuerte perdona Ana es que me vienen las ideas más tarde no pasa nada pues nada yo creo que esto es una buena introducción para que Nicola nos cuente más sobre sobre esa condicionalidad también muchas gracias bueno soy Nicola Sera del observatorio de la deuda en la globalización como ya ha dicho Ana en los próximos 10-15 minutos yo voy a intentar de recoger especialmente las preguntas inquietudes que han ido saliendo en realidad ya en el webinar en la primera sesión y veo que ahora en el chat también se está preguntando bastante trata especialmente como inquietudes sobre sobre tres temáticas diría yo tres riesgos principales y perdona yo no tengo una presentación hoy tan tan guapo como Alphonse así espero que me podáis seguir básicamente son tres cosas tenemos los riesgos alrededor del empeoramiento de la emergencia climática relacionado con el tipo de proyecto que se financia el tema del endeudamiento de las futuras generaciones y el tema de la pérdida de soberanía a través de las condicionalidades europeas diría que son como tres paquetes tres paquetes o tres riesgos principales y yo voy a entrar ahora en esas tres temáticas y también relacionarlo con que se está ya planteando los de diferentes espacios de la sociedad organizada a otros actores entonces empezamos en la primera pregunta en el primer problemático empeoramiento de la emergencia climática está super claro que el dinero que nos llega ahora desde los fondos europeos acaba en proyectos muy concretos y los proyectos muy concretos tienen impactos muy concretos tienen impactos sociales de género económicos financieras tendrán pero también impactos sobre los territorios donde se lleva a cabo sobre el territorio donde se extrayen los materiales para realizar los proyectos especialmente en el subglobal y aquí también hablo de los proyectos ya con la idea de la tecnología digitalizada requieren una cierta base material y eso nos conlleva otra vez a un modelo de extracción muy determinado y tendrán impactos muy concretos sobre la biodiversidad sobre la producción o las emisiones sobre el impacto del calentamiento global y sobre el clima entonces el Next Generation EU no va principalmente para sectores que se ven visibilizados como esenciales como ha dicho Alfons no vemos muchos proyectos de cuidados ni de salud ni de educación son más un estímulo económico en realidad para sectores convencionales que deben transitar hacia la moderna economía europea verde digital y vemos que las empresas ahora ven una oportunidad clarísima y única de hacerse con el dinero público básicamente de aprovecharlo y vemos también detrás de estos y esto es ahora más una reflexión de fondo de que vemos que se promocionen especialmente los proyectos grandes y estas esta idea de los proyectos grandes empresas grandes inversiones grandes provienen de un modelo que se llama como PIC-PIC-PIC y se utiliza muchísimo en las instituciones internacionales y junto con las políticas de desarrollo y ayudas al desarrollo por ejemplo por el Banco Mundial se promociona bastante pero también por el Banco Europeo de inversiones no entro no entro porque esto básicamente es una temática se llama la financiarización de las infraestructuras que hemos trabajado en el ODG desde hace seis años casi os pongo ahora en el chat cuatro referencias de literatura y quien está interesada puede leerlo entonces este tipo de proyectos que se están ahora presentando sin duda tienen su impacto ambiental y con eso empeorarán también la emergencia climatérica y impactarán sobre las generaciones futuras y ahora la pregunta pero al nivel europeo ahora es más bien ¿qué opina en realidad la Unión Europea sobre ese riesgo real y cómo define ellos qué es lo del verde ¿qué es el verde para la Comisión Europea? Y en principio hubo el intento como explicó Alfons el intento político de recoger la importancia de no hacer daño al medio ambiente al clima etcétera y en reglamento de julio de 2020 establecieron las líneas generales y el principio de do no harm para inversiones y subvenciones públicas europeas dentro del paquete Next Generation EU pero la Comisión Europea lo ha dejado bastante la interpretación porque no ha dado indicaciones técnicas muy concretas y ahora entramos ya en un campo de batallo o un campo de también lo que es soluciones ¿no? Me refiero ahora al tema de la taxonomía que también ha salido ya en las otras sesiones la taxonomía para volver a decirlo no es una metodología para determinar si una inversión es sostenible y junto a parte también no sólo ahora para una herramienta o una metodología que se puede utilizar para decidir si una subvención o un préstamo de los fondos europeos es sostenible o es verde sino también es una herramienta clave para el mundo financiero por ejemplo todas las calificaciones de los bonos cooperativos la deuda que emiten las empresas se califican y se pueden calificar como verdes pero hasta hoy en día lo hacen agencias que básicamente están contratadas por las propias empresas entonces es una metodología que para el mundo financiero incluso también es bastante útil y aquí es el básicamente algunos de vosotros ya lo trabajan esa temática yo diría que aquí el tema es lo de los detalles técnicos ahora mismo la comisión ha encargado un grupo técnico para elaborar los actos delegados que es básicamente traducir la voluntad política en un documento técnico y aquí está donde está básicamente el futuro de las discusiones muy importantes justo hoy han publicado una primera parte una primera recomendación que debería ser acogido por la taxonomía climática y vemos que por ejemplo si en modo estricto gas no entraría pero luego hay un detalle y quien le interesa pues le invito a que contacten con ecologistas en acción que son ellos que tienen aquí en este en este ámbito de la expertidad ¿qué se está planteando desde diferentes espacios relacionados con el peligro de mejorar los la emergencia climática a través de las inversiones que se hacen ahora en Next Generation EU estas son básicamente las ideas que Luca ya en su webinar ha recogido la ambición es aumentar al 50% las inversiones para proyectos climáticos y de biodiversidad que ahora mismo están en 40% lo que dijo Alphonse metodología de uso de la taxonomía con criterios técnicos para elegibilidad de inversiones y exclusiones y exclusiones estrictas exclusiones de actividades contaminantes como los combustibles fósiles la nuclear las incineradarios y los pesticidas Greenpeace WWF Climate Action Network ecologistas en acción están trabajando ya en incidencia política sobre los eurodiputados y tenemos campañas como el Inversión Verde Green Investment que presentó Luca también del Transport Environment aquí hay bastante actividad en ese campo diría yo entramos en el segundo punto segundo riesgo grande y donde más dudas han salido y lo que igual también me cuesta más explicarlo pero lo voy a entender que puede suponer un instrumento como el Next Generation EU relacionado con el endeudamiento futuro de las generaciones bueno con el endeudamiento de las futuras generaciones recordamos estas dos ideas principales de que al nivel del Estado español que aspira ahora de sacar del pastel básicamente 140.000 millones casi la mitad 50.000 millones quieren conseguirlo a través de subvenciones o en forma de subvenciones y la otra mitad en forma de préstamos las subvenciones provienen del presupuesto europeo es dinero de los contribuyentes y en principio las subvenciones no se devuelvan pero los préstamos sí se devuelvan esto es la gran diferencia y lo habéis comentado en el chat y sí que es correcto estas diferencias son esa idea general pero con la crisis económica actual y con los déficits de los estados miembros la pregunta obviamente sale de dónde sacan de dónde sacamos todo ese dinero y aquí entra el tema de la financiación de este instrumento que es tal como dijo Alfons el oiruponos y también recuerda os recuerdo que dijo Lucas del momento histórico porque esto es nuevo nunca había esto no había antes este mecanismo de financiación de que la Unión Europea emite deuda a nombre de la Unión Europea significa que es un eurobono para resumirlo así como definición el eurobono son bonos emitidos directamente por la Unión Europea y tienen el respaldo de la solvencia de los países miembros por eso son tan atractivos y tal como también creo que ya creo que Luis lo ha puesto también en el chat para para mejor entenderlo los eurobonos son únicamente la forma de obtener la financiación y esta se puede entregar luego a los estados a través de lo que dijo antes subvenciones y eso no se devuelven o préstamos y esto sí que se devuelve al nivel y ahora estoy mirando el tiempo pues mira no esto lo me voy a saltar como me lo podéis preguntar luego si os interesa esto era una parte de si alguien quiere saber y cómo funciona en la práctica ese tema de emitir bonos pues luego ya os lo explico por si esté de vuestro interés yo creo que lo importante es que nos quedamos con la idea clara de que si nos hacemos la pregunta a quien debemos es la Comisión Europea financia su gran plan marcha de recuperación post-Covid prestándose dinero al mercado financiero internacional significa que la Unión Europea va a deber a los acreedores privados y lo va a tener que devolver la reflexión aparte los cuidado también porque en estos momentos que ahora mismo tanto dinero fluye en tan poco tiempo o sea hay que gastarse también sale obviamente la pregunta ¿qué pasa si se financian otros proyectos tipo Castor ¿no? Castor algún proyecto porque siempre hay algunos proyectos que pueden fallar o que pueden dañar o tener impactos ambientales sociales y bueno dañar ¿no? ¿y qué pasa si no dañan pero además quiebran las empresas detrás relacionada ahora con el tema ¿a quién vamos a deber? ¿o quién debe? ¿o quién asume la responsabilidad? cuando las ayudas vamos a recibir las ayudas europeas los fondos europeos se canaliza a través del Estado lo que ya hemos explicado en la primera parte de las formaciones se canaliza a través del Estado y a su vez el Estado da esos fondos a las empresas y a las comunidades autónomas y a las comunidades autónomas entonces en el momento del préstamo ahora no hablo de las subvenciones sino del préstamo lo que más miedo da ¿no? si la empresa no las puede devolver al Estado sería pues el Estado entonces es como un acreedor como cualquiera ¿no? un acreedor privado teóricamente podría o tiene la posibilidad de ir a un concurso de acreedores y quedarse con una parte de los activos de la empresa pero prácticamente por experiencia el Estado no suele recorrer nada de las empresas que quiebran lo que suele hacer es no dejar que quiebran básicamente es financiar o referenciar la deuda de esas empresas y esto es efectivamente lo que ya lo estamos viendo que con los por ejemplo las noticias que han salido hace una semana que en los préstamos del ICO que estaban pensado que el vencimiento será en 5 años significa que lo tienen que devolver en 5 años ya lo han alargado los 8 años porque hay mucha duda que no hay manera que se devuelve perdona un segundo perdona un segundo que llega a los meses aquí estoy de vuelta perdona que han vuelto los hijos del cole entonces ¿dónde hemos estado? vale entramos ahora en la última parte porque veo también que se está acabando el tiempo que un segundo entonces ay perdona un segundo voy a vale relacionado yo creo que con la pregunta y antes de entrar en el punto 3 relacionado con qué se está moviendo en ese campo si vemos a empresas y a proyectos que podemos identificar que han dañado y podemos luego calificarlo como una deuda legítima como ya en varias ocasiones ya lo hemos hecho deciros que sí que un grupo de trabajo de activistas ya está mirando estrategias legales especialmente mirando si se puede denunciar en alguna deficiencia en el proceso de la otorgación o en las decisiones de las otorgaciones de los fondos la pregunta central es la transparencia y la pregunta donde se publican todas esas informaciones etcétera esto también lo dejo aquí porque si luego hay preguntas o lo que debemos trabajar más mañana pues bienvenidos y entro en el tercer punto y ya acabo qué puede suponer un instrumento como el Next Generation New relacionado con el tema de la pérdida de soberanía lo que ya mencionó Alfonso la gran cantidad de dinero que será transferida por Bruselas no está exenta de condicionalidades el pacto de estabilidad de crecimiento está suspendido desde marzo 2020 pero se puede reactivar en cuanto se considera que ha acabado la pandemia significa que bueno y esto es como un también punto aparte existen dos cláusulas una cláusula de eventos inusuales y una cláusula de escapa general que permita a los estados legalmente en momentos de crisis que está más encima del pacto de estabilidad yo creo que es importante tener en cuenta de que si es posible y la Comisión Europea ya lo ha denunciado que vuelva a estar en vigor el pacto de estabilidad en cuando se acaba la pandemia y además otro tema se conoce que el grupo de los frugales países bajos Suecia Austria y de Marca y también Alemania están presionando por unas condiciones más duras de control que supondría una mayor capacidad de intervención de las instituciones europeas en las separanías nacionales ha salido otra noticia que piden que estados como Hungría o Polonia se someten bajo más controles pero más relacionados con el tema de derechos democráticos pero antes de recibir las transferencias de Next Generation EU y piden que si el Estado miembro no ha cumplido satisfactoriamente los hitos y objetivos de la Comisión suspenderá la totalidad o parte de la contribución financiera de este Estado miembro hay que tener en cuenta que este control que piden obviamente se aplica a todos y también se aplica al SUTE de Europa para resumir la pérdida de las soberanías puede venir de varios lados por parte del control de los procesos de otorgación de los fondos pero también después con la reactivación futura del pacto de estabilidad y ahora acabo con que se está planteando aparte de lo que ya ha mencionado el ODG ecologistas en acción ya ya están en un momento en realidad o ya llevamos tiempo vigilando las noticias investigando en profundidad sobre riesgos beneficios y estamos haciendo un trabajo como observatorios de los fondos post-COVID-19 pero también en todo el campo de la economía social y solidaria también podemos financiar en realidad efectivamente podemos financiar proyectos que ayudan a una transformación ecosocial depende mucho de las autonomías justo ayer tuvimos un web en la fira de la economía social y solidaria al nivel catalán aquí ya se puede a través de portales presentar proyectos pero también se podría promover proyectos de otro tipo como público comunitarios que esto significaría que el dinero que las instituciones captan va a proyectos comunitarios porque cada euro que sacamos para esos tipos de proyectos no acabará en las bolsas de las empresas grandes también mencionar sobre que las pymes también se están movilizando mucho y están especialmente denunciando la lucha contra la burocracia y la falta de posibilidades de influir en las decisiones de elección de los proyectos y con eso ya dejo la palabra Ana esperamos que haya sido súper productivo todo ya estamos todas aquí de nuevo estoy leyendo vuestras reflexiones y preguntas y ahora las comentamos un poco primero de todo leo un poco las reflexiones y después voy lanzando preguntas a las ponentes ¿vale? me gusta mucho una que yo comparto mucho que dice es un tema bien complejo y difícil de entender para quien no está avesado así que la verdad el trabajo de traducir la información es bastante importante hay otra otra reflexión que dice bueno que hace falta construir contra propuestas y concretamente desde la economía social y solidaria y visto que hay propuestas de grupos para hacer cosas así y también desde las administraciones locales de la mano de la ciudadanía y dice para traer estos fondos desinvirtiéndolo en los grandes proyectos y entiendo que para que este dinero vaya a parar a estos proyectos que sí que nos gustaría es otra propuesta que después se puede trasladar en un grupo y hay otra reflexión que dice bueno y que parte de todo esto pues se queda en un sector público y si es que algo se queda en el sector público que hemos visto las propuestas ejemplo que no son que son ejemplos de una consultoría que no son reales aún no sabemos los proyectos pero hemos visto que bueno que de sector público pues no no había mucho o casi nada pero bueno si después hace falta compartir más reflexiones ahora voy a mirar que no me estoy dejando nada pero os paso a hacer os paso a hacer preguntas y así y así le damos la voz a la también a las ponentes vale vamos aquí hay una pregunta la primera de todas que leo que es cuáles son las ganancias que se quedarán los bancos que entren dentro de este negocio de los eurobonos y si no se podría simplemente pues imprimir más billetes me parece si intento responder yo facilita la pregunta deciros que hemos tenido un pequeño debate aquí en la sala de principal mientras cabéis puesto las preguntas así intento de explicarlo y si veis que no no es claro y si Luis nuestro compañero de ecologistas ve que me quedaba algo fuera pues que que lo añade igual lo que antes en la presentación os dije que no que que os lo explico si hay interés pues parece que hay bastante interés sobre el tema de eurobonos ¿no? muchas preguntas se han hecho alrededor yo la parte que no había explicado y yo también como hay como mucho interés pero ¿cómo funciona? ¿no? ¿cómo funciona esto? y en la práctica la idea es esa ¿no? la Unión Europea en realidad funciona como un emisor más de deuda bueno como cualquier país o puede ser empresa que emiten sus deudas emitir deuda significa eso lo que ha dicho Alfons ¿no? tener un papel de nariz tú me das el dinero yo te lo devuelvo con tal condiciones y como ahora la Comisión Europea o la Unión Europea necesita financiación aparte de lo que recibe ¿no? de los estados miembros que aportan a los presupuestos no suficiente entonces acuda al mercado como un participante más pero exactamente igual como cualquier participante en el mercado financiero significa que bueno van mirando las semanas y si ven que hay apetito en el mercado ¿no? anuncian un día a primera hora que lanzan una emisión de X millones a X plazos y a X tipo de intereses y entonces la Comisión Europea contrata un medio de dos cien así de bancos o bueno contrata bancos comerciales que se encargan de llamar a los grandes inversores que pueden ser gestoras de fondos como tipo gestoras de pensiones aseguradoras y durante la mañana recogen esas peticiones y a mediodía se cierra el periodo de peticiones y se reparten los fondos entre todas las peticiones esto es a nivel muy práctico cómo funciona de hecho la Comisión Europea ya ha hecho una emisión de cien mil millones de millones a través de su programa sure y Luis acaba de comentarnos de que en esta transacción estos bancos subcontratados obviamente pues reciben una comisión simplemente por colocarlo en el mercado por hacer este enlace intermediario con los mercados financieros internacionales y en esta transacción con el sur han sido como cuatro bancos uno del Banco de Bank of America y cuatro otros que ahora no nos si queréis saberlo pues luego lo puedo mirar y piden una comisión de 0,4% por ciento significa casi 30 millones de euros suelen beneficios para bueno de comisiones por su actividad por su servicio relacionado con los fondos con los fondos con los europeos hay fondos europeos eso es un ejemplo relacionado con el dinero no se puede imprimir dinero si se podría pero los estados miembros ya no porque es el Banco Central Europeo que es encargado de la política monetaria pero efectivamente lo de imprimir dinero una cosa es lo físico el otro es a través de estos canales porque en realidad la política del Banco Central Europeo de la compra de bonos cooperativas uso baranas lo que está haciendo es en realidad inyectar dinero billetes es inyectar dinero en las economías y lo que hace el Banco Central Europeo ahora es inyectar cantidades enormes de dinero pero no en billetes sino a través de la compra contra de deuda sobarana cooperativa etcétera etcétera entonces en realidad se puede ya se está haciendo pero hay diferencias entre el tema de los mecanismos como se hace he respondido la pregunta y ahora igual Ana lo que hemos comentado ahora como ya no ahora somos un grupito podéis en realidad también directamente los que estáis que habéis estado en este grupo lanzar lo hemos entendido y si ahora no ha quedado claro pues podéis decirlo levantar la mano escribirlo en el chat o como vosotros preferís podemos ahora creo que interactuar más más sí gracias perfecto mira Dani hola estaba en este grupo y claro lo que quedaba era se entiende el mecanismo pero el beneficio de los bancos al final ellos deben tener un negocio o sea por el hecho de acompañar este proceso se quedan con margen entonces decíamos ¿por qué se hace este sistema que es tan complejo y la Unión Europea lo que puede hacer es precisamente tener un arma que es la máquina de crear euros porque en vez de endeudarse de esta manera y dar negocio a los bancos y endeudar a las futuras generaciones no emite directamente más dinero y ya tiene el dinero que necesita era por eso hacíamos las dos preguntas Luis ¿quieres responder tú? Sí o sea realmente el dinero de los el beneficio de los bancos comerciales o de los bancos de negocio realmente en estas emisiones tampoco es muy sustancial bueno es relevante son pues pueden ser 30 o 40 millones de euros en cada emisión de estas pero digamos que todos los días para que os hagáis una idea en el mercado europeo pues hay entre 5 y 10 emisiones como estas todas las emisiones de la unión europea son una más de esas 5 o 10 que hay diarias o sea que tampoco ese es el motivo por el cual no emiten no imprimen billetes directamente yo creo que además es un tema si quieres político conceptual ¿no? el sistema está montado todo el sistema financiero en base a deuda deuda que o sea estos bonos que ha emitido por ejemplo el sure o sea la unión europea hace dos semanas para financiar los planes de promoción del empleo de España Italia y Polonia se emitió bajo un mecanismo que se llama SURE emitió 17.000 millones de euros que luego ha transferido a los países ¿no? a España a Italia y a Polonia ese dinero es una deuda mancomunada ya de la unión europea ¿no? y era una deuda a 30 años que realmente eso se sabe que bueno pues se devolverá o no depende si la situación es la misma que ahora pues no se devolverá si las situaciones voy antes se devolverá pero realmente podrías haber hecho eso mismo imprimiendo dinero ¿por qué no lo haces? pues para recordar a todo el mundo que tienen que tener una disciplina financiera que tienen que tener unos presupuestos equilibrados etcétera es más un arma yo creo que política y de mantener el status quo y de mantener lo que son un sistema de mercado que realmente otra razón porque efectivamente o sea en definitiva es muy es muy similar el efecto de imprimir billetes y inyectar esos billetes esa liquidez en el mercado o comprar unos bonos que al final estás comprando en mercado unos bonos que lo que estás haciendo es inyectar liquidez al mercado entonces daría un poco igual daría un poco igual es más un tema pues que no sé que ese tema pues no se quiere tocar que al final habría que hacerlo o sea llegará un punto en que tengan que imprimir los billetes y hasta cuando ya no haya más inversores que puedan poner el dinero ¿no? Gracias Nicola y Luis no sé si alguien tiene algún comentario respecto a esto y si no pues les lanzo otra pregunta el grupo le ha quedado un poco más claro sé que Luis tenía ganas de contestar otra y que si no salta nadie te la voy a lanzar que dice ¿qué pasa con la deuda? ¿al devolverla tendrán que contribuir más los países que mayor porcentaje de los fondos del Next Generation EU se han llevado? ¿se mancomuna la deuda emitida con los eurobonos a pesar de que beneficie más a unos estados que otros? Pues bueno esta vez la verdad es que aquí hay un tono positivo esta deuda es mancomunada o sea la deuda que se ha emitido y que se va a emitir para financiar todo esto es una deuda mancomunada que es una deuda que emite la Unión Europea que tendrá que hacer frente a ella pues es como una comunidad de propietarios cuando emite una deuda frente a un proveedor pues van a hacer frente y son responsables de la deuda todos los países o sea que en ese sentido digamos que hemos mutualizado esos fondos que se van a utilizar en el Next Generation ahora ¿cómo se utilizan? pues se ha acordado un reparto político de los fondos que ha beneficiado a los países que más que más han sufrido los efectos del COVID con lo cual eso es un aspecto positivo o sea este plan tiene un aspecto positivo tiene dos vamos uno mutualizar deuda y dos que esa deuda que se ha mutualizado que nunca se quería ha tenido un destino que no ha sido el destino tradicional que es en función de la participación de cada país o en el Banco Central Europeo o en la Unión Europea entonces en ese sentido la forma de instrumentarlo ha sido positiva otra cosa es que podrían haber sido todas las transferencias que se van a realizar ahora a los países en lugar de 50 50 aproximadamente 50 fondos perdidos 50 deuda pues ahí ha estado la pelea podría haber sido todo a fondo perdido y ya está no hubiera pasado nada pero han querido que sea la mitad deuda para decir oye hemos mutualizado los riesgos de esta deuda que vamos a captar en mercado y se la vamos a dar más a unos países que a otros más a los países del sur que la necesitan más ahora por eso no te la doy como transferencia como subvención toda sino la mitad te la doy como deuda para tenerte controlado y tenerte ajustado a los presupuestos y revisarte semestralmente tus planes cómo estás ejecutando y en qué te estás gastando esos fondos al final para seguir teniendo las riendas como ha tenido siempre pues Alemania Holanda etc sobre los países del sur perfecto gracias si la tercera la siguiente pregunta que yo creo que teníamos un poco de otro grupo que era cómo funciona el tema de eurobonos subvenciones créditos etc o sea es un poco yo creo que aquí hay dos caras de la misma moneda pero que hay que tenerlas súper claras una es cómo capta la Unión Europea los fondos y en este Next Generation la novedad es que son eurobonos o sea que son bonos de la Unión Europea no ha tenido cada país que salir a financiarse o sea es un paso importante eso es cómo se capta la financiación y luego ya el reparto a cada país y si es subvención o si es préstamos que tienen que devolver pues ya es un tema que se ha negociado políticamente y que bueno lo que acabo de decir el óptimo que hubieran sido todos subvenciones la deuda la Unión Europea como tiene una solvencia elevada puede captar dinero muy barato en los mercados y luego lo transfiera a los estados en función de sus necesidades eso hubiera sido lo suyo al final ha sido un 50-50 o sea la alternativa a eso era yo capto la financiación en mercados la capto más barata que si tiene que salir España, Italia y Grecia al mercado a por la deuda a por esos fondos yo la Unión Europea la capto mucho más barata ahora no te la transfiero te transfiero la mitad como subvención y la mitad como deuda también podrían haber dicho oye yo te la transfiero pero se la debes a la Unión Europea toda que hubiera sido otro extremo o sea un extremo era te doy todo subvención te doy todo deuda y han llegado a un acuerdo político que es mitad y mitad más o menos Gracias Luis que guay nos queda solo una pregunta de las que habéis hecho os la lanzo a ver si podéis responderla y a partir de aquí si queréis hacer comentarios ligarlo con otra pregunta o hacer una pregunta que no tiene nada que ver podemos hacer un poco más de debate la última pregunta es si aún se puede cambiar la taxonomía si aún queda como capacidad de incidencia por los tiempos que está llevando el Parlamento y la Comisión etc Nuestro experto en taxonomía creo que ya no ya se ha marchado pero sí es el momento de incidir sobre la taxonomía el problema de los tiempos digamos que ahora a ver Alfonso que dices tú luego pero lo que os dije que ahora en el momento el proceso es que se está debatiendo sobre ese documento más técnico que significa la taxonomía entonces ahora es el momento de incidir a nivel europeo para meter los pequeños detalles técnicos en los ¿cómo se llamaba? actos delegados delegados gracias todos han salido pero para 2021 van a salir más de esos documentos relacionados con la taxonomía lo que sí que es digamos el problema de los tiempos se puede incidir sí pero en realidad la idea era sería ideal tenerla ya lista para poder aplicarla las subvenciones de ahora en el momento de la decisión sobre los proyectos que financia Next Generation New porque se va sobre la PAP básicamente os acordáis que por tiempos los proyectos que se pueden presentar al Next Generation New en principio si entra en rego en el primero de enero la legislación pues se puede presentar hasta el 30 de abril hasta el 30 de abril si no me equivoco la taxonomía creo que no estará ni lista ni aprobada aquí igual Alfonso sabe más Bueno sobre lo que se está debatiendo ahora es básicamente la taxonomía se ha dividido en diferentes partes ahora está más la parte precisamente la taxonomía climática que puede ser muy de interés nuestro pero el nivel de tecnicismo es muy grande porque al final es lo que acabará determinando determinando qué es lo que decíamos en términos generales verde o no verde y luego poder evaluar proyecto por proyecto con unos parámetros técnicos muy claros para de manera de manera clara objetivar qué proyecto entra o no entra en un proceso de financiación o sea imaginaos cuán importante como filtro es y las presiones que ha recibido desde el principio de todo el lobby pues no solamente fósil sino fósil, minero, nuclear ¿no? absolutamente todos los los actores centrales en el sistema económico entonces hoy precisamente nos han pasado un mensaje diciendo que estos actos delegados y la negociación hay una parte buena que parece que va a dejar a los combustibles fósiles fuera por el umbral de potencia y por el umbral de emisiones por kilovatio hora os digo que es algo muy técnico pero dejaría fuera también al gas natural pero luego hay las cosas más preocupantes más relacionadas con agricultura y silvicultura con los criterios para el hidrógeno por ejemplo que sabéis que la Unión Europea apuesta mucho por la economía del hidrógeno que eso sería otro tema para hablar pero tal como están las cadenas de suministro de 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 otros otros materiales primas materias primas críticas la apuesta europea por el hidrógeno lo resituan en una posición más central también en la en la transición energética que no tiene relación con el litio y con otros con otros materiales entonces este trabajo técnico lo están haciendo algunas algunos compañeros por ejemplo de SIO Corporate Europe Observatory están haciendo incidencias sobre la parte de taxonomía pero es un realmente entrar en esto es entrar en un debate muy 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 técnico y como os digo se van a abordar diferentes temas por ejemplo el año 2021-22 se abordará el tema nuclear también en la taxonomía imaginaros fijaros cuán largos son los debates para tener que hacerlos tan tan así con calendarios tan parcializados Alfons puedo puedo preguntar o sea que aquí no sé por ejemplo no se decide si hay un mínimo de empresas por ejemplo pequeñas o sea criterios así más grandes de qué sectores podrían ser financiados también por ejemplo el sanitario o educación o si por ejemplo criterio como que tuviesen un mínimo de pymes o empresas pequeñas financiadas esto no entra dentro de la taxonomía no soy conocedor de la taxonomía pero entiendo que no entiendo que la taxonomía es un es o sea la taxonomía tiene como muchísimos criterios pero muy técnicos por ejemplo cuando habla de emisiones no habla de emisiones fósiles o no habla de los gramos emitidos por kilovatio hora y el debate está entre si el umbral está más arriba o más abajo y si el umbral está más arriba o más abajo deja unas tecnologías fuera o otras que yo sepa no tiene que ver con o sea lo que comentabas ahora creo que lo que comentabas ahora puede ser algo más relacionado con el next generation o sea con el qué financia o no el next generation que si tiene algún criterio para pequeñas empresas o sea la taxonomía yo no la entiendo en ese sentido la taxonomía no la taxonomía si quieres por completar Alfonso efectivamente la taxonomía el origen es un origen orientado a temas verdes puramente o sea la taxonomía se dirige a intentar estandarizar unos criterios de medioambientales y efectos de emisiones climáticos etcétera para los proyectos únicamente por el tema ese y viene derivado de que ha habido un boom de los bonos verdes en los últimos años y de la financiación verde y al final no había ningún tipo de criterio los inversores no tenían unos criterios por los que ya sea cualquier empresa estaba anunciando bonos verdes desde cualquier empresa o sea los más contaminantes porque no había un estándar la taxonomía lo que intenta es precisamente acotar el tema de las inversiones verdes por eso a tu pregunta no habla de pymes no habla de ningún otro criterio ni social ni nada son solo criterios medioambientales que intenta definir con una parametrización súper técnica de emisiones de cada actividad económica que hay Gracias Genial si alguien tiene más comentarios así o preguntas concretas o de hecho si antes habéis hecho alguna pregunta y creéis que no se ha terminado de responder podemos seguir con esta dinámica de ir preguntando como si queréis entender las cámaras y esas cosas Digo reflexiones no necesariamente tienen que ser preguntas yo creo que nosotros encantadas también de escuchar vuestras reflexiones y ver vuestras caras Yo un poco siguiendo este sentido pero en nuestro grupo hablamos mucho de la taxonomía porque pensábamos que queríamos influenciar y poner criterios de cómo se iba de dónde va este dinero ¿dónde se podría incidir para que hubiese criterios para que hubiesen criterios quizás ya no éticos de economía social porque quizás es pedir demasiado pero no de que hubiese un mínimo de empresas pymes o no sé ¿se puede hacer incidencia en este sentido o ya es tarde? Puedo contestar pero contesto para hacer una reflexión para abrir más turnos de palabra porque creo que sí que incidencia se puede hacer porque no hay nada establecido aquí los criterios que están establecidos son los que ha marcado la comisión o sea lo que ha marcado son unas áreas que os hemos explicado generales y unos porcentajes de proyectos que tienen que ir en relación con lo verde con lo digital con la biodiversidad también pero no hay mucho más que eso es decir habrá que justificar que eso sea así entonces seguro que habrá unos formularios bien complejos para justificar pero será todo un trámite al final evidentemente duro y administrativo pero será eso entonces si nosotros tenemos la capacidad o podemos generar la capacidad de presión para que en el estado o en las comunidades autónomas haya un filtro más duro para que no deje pasar ciertos proyectos es una posibilidad a la vez también podemos empujar para que otros proyectos de otro tipo estén presentes ahí sería como una doble vía pero siempre teniendo en cuenta que los tiempos son muy cortos o sea que vamos en tiempos muy bastante cortos si no hay palabras veo que Claudia estaba aquí preguntándole a Luis tenía que ir todo un debate en el chat quizás nos podéis hacer un resumen o Luis queréis contestar a su pregunta Bueno entiendo que la pregunta de la primera de Claudia se refiere a que por qué las ayudas no irán a presupuesto público a gasto público o a inversión pública eso es una decisión política se ha decidido que vaya una parte de si irá o sea daros cuenta una parte va a ser el estado la administración central que más o menos el 50% de los fondos va a decidir la finalidad y la otra las comunidades autónomas y tanto el estado central como cada territorio va a decidirlo y lo que estamos viendo hoy por hoy es que pues hay territorios en los que los ayuntamientos presentarán propuestas a las comunidades y serán propuestas de gasto público o inversión pública otras que harán las propias comunidades o el estado central pero también estamos viendo que mayoritariamente lo que estamos conociendo son proyectos privados en alguna presentación del secretario de estado que lleva estos temas lo que está digamos que abiertamente lo que decía es que las empresas privadas pues son tractoras que hay sectores estratégicos que son pues 4, 5, 6 que coinciden con los pilares que ha definido la Unión Europea y que bueno pues lo que se trata es de toda la cadena de valor decía él de ese sector sector automovilístico por ejemplo pues aquí es lo de siempre la excusa es el empleo pues se van a destinar fondos desde pequeñas empresas que fabrican componente medianas componente de automóvil hasta los grandes fabricantes con la excusa del empleo en el sector automoción pues van a ir fondos para todas las empresas del sector automoción tal cual o sea son decisiones puramente políticas por eso yo antes creo que hemos puesto algún comentario en el chat de que nos hemos centrado mucho en cómo es la captación de los fondos pero realmente también hay que centrarse en por qué o sea la incidencia política casi es la captación ya está decidida como se ha hecho y es una superestructura que es imposible cambiar como se ha hecho y que bueno al final ha sido una mutualización de la deuda que no está mal lo que sí que hay que ser estar muy muy atentas es al gasto a cómo se van a gastar esos fondos gracias Luis algo más veo que tú me levantas la mano sí que hola quería pasar un comentario que ha salido en nuestro grupo que estamos acostumbrados a luchar contra cosas que percibimos como malas pero como ha dicho Alphonse que nos queda muy poco tiempo y por delante tenemos una lucha proactiva más que reactiva tenemos que luchar en favor de unas decisiones porque las decisiones todavía no se han tomado entonces yo creo que yo personalmente me siento como desconcertado con este 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 tipo de activismo no sé cómo no sé cómo 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 llevarlo silencio no alguna reflexión aquí el silencio no porque es un o sea es un poco un sentimiento compartido solo digo esto y ya es como un sentimiento compartido y bastante dual de hacer una crítica a la vez de decir bueno cómo puede hacer que este dinero ya que está aquí favorezca a proyectos de la economía social y saludable y en nuestro grupo comentábamos además qué papel puede jugar la administración pública porque ahora mismo estás poniendo portales para que puedas presentar proyectos que básicamente te bajas un word lo llenas y lo presentas pero ese papel es un papel muy flojo es decir si realmente queremos o podríamos otra acción mucho más pues en esa línea propositiva es que las administraciones públicas ayudaran en el proceso y luego acompañaran en la ejecución porque las pequeñas las pequeñas cooperativas no pueden meterse en procesos burocráticos de la Unión Europea o sea es que no pueden no tienen la capacidad de entonces si realmente queremos que esto queremos que estos fondos sean de acceso generalizado y no solo un cierre por arriba pues las administraciones públicas han tenido que hacer algo en ese sentido y creo que en algún grupo ya hacía esa reflexión y creo que Gaia ha abierto la cámara por decir algo en ese sentido Sí, Alfonso sí, es que escuchando vuestras reflexiones en nuestro grupo también ha salido el tema pero la reflexión era quizás un poco al revés cómo la economía social y solidaria puede dar apoyo a las administraciones locales y municipales bueno pero sobre todo habíamos hablado del ámbito rural ¿no? para todo para recuperar un poco el tema rural porque normalmente o sea porque tenemos como la previsión de que esto va a ser un proceso muy rápido en el que las administraciones muchas veces tienen poca respuesta poca capacidad de respuesta en tiempos breves ¿no? o que decíamos tienen poca capacidad técnica que igual no es la palabra pero muchas veces se dejan escapar estas oportunidades mientras las empresas llevan tiempo trabajándolo para que cuando llegue cuando se abra el término de 10-20 días un mes ¿no? se pueda cumplir porque hay un trabajo detrás y con eso también la reflexión era bueno en Bruselas se van a tomar unas decisiones en Madrid otras Luis hablaba de cómo se van a repartir y por ejemplo era algo que no sabíamos ¿no? lo de que las la Generalitat otras administraciones nacionales o de comunidades autónomas iban a gestionar un 50% y yo creo que eso es una manera de facilitar el acceso o sea lo que he entendido yo de lo que está haciendo la Generalitat este de los words estos súper cutres pero que bueno no me esperaba menos de Acció y del ICAEN es una lluvia de ideas porque realmente porque ellos lo que tienen la intención de hacer o por lo menos es lo que nos han comunicado es abrir un proceso de selección de procesos en concurrencia competitiva ¿no? una subvención una subvención al uso entonces se va a poder presentar bueno diferentes proyectos pero como no saben ni marcar las líneas porque no tienen ni idea de lo que está pasando es como que están preguntando a las asociaciones a las empresas y demás en qué están trabajando ellas o en qué creen que tienen que invertir tienen que invertirse este dinero y eso me lleva a una pregunta Luis que no sé si porque hablábamos en el grupo también que no tenemos bueno era un debate no teníamos muy claro si administraciones y empresas pymes lo que fuera iban a participar en el mismo proceso de concurrencia competitiva o lo que fuera ¿no? es decir ¿se abrirá un fondo al que aplicarán el ayuntamiento la pyme y la gran empresa? ¿serán fondos distintos? si quieres hablar de los proyectos tractores que es una dimensión como muy difícil de llegar ¿no? pero bueno esa era la reflexión Pues la verdad es que ahí la mejor respuesta te la dan las consultoras que lo que te recomiendan luego lo que te dicen es que hay ventanillas informales en las que presentar los proyectos ¿no? o sea realmente los proyectos se van a presentar por una parte en programas que ya existen los programas por ejemplo del Ministerio de Ciencia y Tecnología de perdón el CEDETI bueno programas que existen de toda la vida van a recibir más fondos y por otra parte se crean programas nuevos pero va a ser complicado saber dónde tienes que acudir al final lo que las consultoras están un poco su discurso es oye la administración coincide con el tuyo la administración está bastante pez con esto yo soy la consultora que sabe y de hecho lo ha reconocido se han contratado a las cuatro grandes consultoras para que ayuden a evaluar cosas y las consultoras dicen yo soy el que sabe hacer esto pero yo pago de una comisión yo te preparo los proyectos y los proyectos que yo preparo como sé cómo hay que prepararlos son los que luego al final que más o menos si encajen en las líneas generales de la Unión Europea pues son los que saldrán que sí que es cierto que luego habrá un proceso de concurrencia competitiva conceptualmente pero claro si convocan un proyecto que sea para hacer hidrógeno en un valle al final del valle bajo un edificio de 18 plantas que solo puede tener un rótulo que ponga Inditex arriba pues claro solo hay una empresa que cumple las condiciones del proceso entonces hay todo el trabajo desde luego lo que comentabas todo el trabajo que se pueda hacer estaría genial porque es verdad que la administración o sea estaría receptiva y la administración es cómoda aparte de temas políticos y claro las consultorales llevan el trabajo hecho porque hay gente que lleva 20 años presentando proyectos a otros programas de la Unión Europea como el Sanyang por ejemplo el ejemplo que comentaba antes Alfonso de hecho respecto a ese informe nos preguntan si lo podemos mandar a ver si recuperáis por ahí el link y lo pasáis por el chat mientras hablamos y Julia nos pregunta si las actuales negociaciones de los presupuestos también están hablando de Next Generation o si son dos procesos paralelos no sé si Nicola, Alfonso o alguien sabe responderlo yo no veo la pregunta está en el chat dice si las actuales negociaciones de los presupuestos entiendo que los presupuestos del Estado si está ligado a algo de Next Generation o si simplemente son dos procesos distintos yo entiendo que está ligado pero me puedo estar equivocando yo no puedo responder yo supongo que algún tipo de coordinación por las partidas seguro que habrá por el tema de en qué se inyecta dinero desde el Next Generation y en qué se inyecta dinero con los presupuestos pero más allá de eso que es una intuición normal de contable de decir bueno pues una manera de repartir el pastel más allá de eso no sé pero es una buena pregunta para ver si está influenciando también en el proceso de presupuestos públicos está claro sí no sé si me oís es que lo he escrito porque me está cayendo un poco internet no justo lo preguntaba por eso porque quizá también a la hora de pensar en la incidencia y en los procesos de denuncia o de presión se pueden juntar un poco pues ambas las dos cosas la denuncia o la incidencia en cómo se van a repartir estos fondos vinculado también a lo que se pueda estar moviendo ahora con el tema de presupuestos que bueno no sé si es un tema que genere mucho movimiento quizá es como por mi experiencia porque estamos justo ahora intentando conseguir que financien el tren y hay ahí como un tema de presionar con los presupuestos entonces es como bueno pues ya que hacemos como el trabajo de decir exigir presupuestos para estas cosas pues poder hacer también como vincular también el tema del Next Generation y decir es que bueno un poco lo que decíamos en el grupo que no desmontar un poco el discurso de no hay dinero el problema es hacia donde se invierte genial gracias Julia te hemos te hemos escuchado bien no sé si hay alguna pregunta reflexión más también ya estamos llegando a la hora así que no sé si estáis todas cansadas también alguien se anima sí hola Elba puedas hablar sí claro no te escuchamos aún a ver sí ahora sí yo digo que estoy muy preocupada porque no parece que valoremos no lo sé a lo mejor soy yo la que no lo valora convenientemente el macro proyecto de cambio tecnológico que ellos pretenden o sea yo no creo que este dinero y puede que sí vaya las pequeñas ONGs que hacen proyectos de economía social y solidaria y les darán un poquitín de dinero para que vayan haciendo sus pequeños proyectos pero yo creo que lo que se está preparando es un gran cambio un gran cambio de paradigma y lo que van a financiar y estoy convencida de que por eso ahora el hospital clínico quiere hacer su nuevo macro hospital lo he puesto como ejemplo es un hospital en donde se desarrolle la biotecnología el big data y todas estas cuestiones que entran dentro de los planes generales de cambio de paradigma y eso va a ser gracias a que van a haber grandes empresas que ya están ahí para eso ya han puesto un director que es un empresario en el hospital clínico ya ni siquiera es un médico así que no sé cómo lo veis vosotros y si pensáis que rascando un poco en los presupuestos igual dan un poco de dinero lo que han estado haciendo siempre pequeños proyectos que no van a demasiadas cosas pero que mantienen a los activistas un poco entretenidos en sus en sus en sus experimentos sociales que no digo yo que esté mal pero que vaya que ya la la comisión europea no tiene o los que dirigen la economía a nivel mundial no están pensando en la economía social y solidaria están pensando en macro proyectos sino porque el hospital clínico se le ocurre ahora hacer una macro obra destruyendo espacios espacios urbanos una obra que va a durar diez años y que la va a justificar porque todo el mundo está esperando vacunas biotecnología investigación toda esa nueva religión que se utiliza para que el dinero y el poder sigan estando en manos de los mismos entonces no lo sé es que veo que hay una como una disonancia cognitiva en ver que lo que se va a potenciar es a la industria a la industria biotecnológica las industrias que ellos quieran potenciar y que a las ONGs les van a dar las migajas como siempre para que estén entretenidos o sea no hay un cambio no hay un cambio de sistema hay un cambio en todo caso de paradigma pero no a mejor sino a cambiar dijéramos los parámetros que han funcionado hasta ahora con una enorme cantidad de gente que se va a quedar en el paro sino es capaz en el paro sin trabajo ni posibilidades de futuro sino es capaz de adaptarse a las nuevas dinámicas tecnológicas es como yo lo veo y no sé es que hay una mucha presión en el grupo me parece a mí por ver si se puede conseguir un poco de dinero es posible que lo den pero cambiamos algo realmente cambiamos son ellos los que cambian somos nosotros los que cambian el mundo y en eso pues estoy de acuerdo con Tom estoy perdida como arquivista porque veo claro el problema pero las soluciones no parece que estén en nuestras manos entre otras cosas porque creo que tampoco se ve claro el problema no sé no quiero ser pesimista quiero hacer un contextualizar como veo yo los cambios que van a venir porque soy luchadora de la sanidad y no veo que se vaya a despreviatizar el sistema ni muchísimo menos y además porque ahora la gente lo que pide para la pandemia ha servido también un poco para eso es biotecnología vacunas todo el mundo está ansioso y habrá gente que crea el problema y da la respuesta y estos no somos nosotros de momento estamos perdiendo la partida creo ¿puedo responder o alguien de los participantes que quería reaccionar? Bueno Elba creo que estás ahora abriendo una discusión súper interesante pero ya ya a una hora que digo esto para mañana por ejemplo para la sesión sobre que vamos a pensar sobre estrategias es justo el punto clave porque sí creo que veo también contactos sí que estamos de acuerdo efectivamente lo que dices es clave que cuando habla la Comisión Europea de una transición no habla de nuestra transición tal como entendemos como 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 activistas que trabajamos en el campo es efectivamente otra vez un reforzar el sistema tal como existe bajo otros parámetros te diría yo y todo lo que es las estrategias duales temporarios dónde nos podemos meter ahora dónde nos podemos meter en el futuro cuál es el largo plazo corto plazo todo esto pues encantada de de trabajarlo más en profundidad mañana vamos a ver